¡Suscríbete al canal! 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 no sabemos cuál será. No, no, yo no. Ya te digo que ya no sé cuál va a ser. Yo pensaba que, por ejemplo, Medina Zara era inaccesible. Yo pensaba que el muro sería inaccesible. Y lo tenemos aquí. Y está aquí, está aquí en Barcelona. Todo un sueño, todo un logro, ¿no? Sí, sí. O sea, para mí es un logro personal. Es una cosa desde pequeñito. O sea, llevo como 25 años siguiéndolo. O sea, hoy he conocido a Lapi, he conocido a Largo. O sea, son gente de que yo lo soy mamá desde pequeñito. Y hoy los tengo aquí. Es que son de carne y hueso. Sí, sí, son mitos vivientes, ¿no? Pero tenerlos aquí es una... Yo digo, hostia, ¿serán de cera o algo? No, no. Son personas, muy buenas personas, por cierto. Sí, sí. En un momento me empezaron a ver un plátano. Y tengo guardado en una bolsa. A ver lo que has hecho con el plátano. No, no, pero este es especial, es uno de Canarias, doblado, ¿eh? Ah, vale. Porque hay plátanos, sí, hay plátanos que los enderecen, cuidado. ¿Has comido un plátano derecho? No, yo nunca. Se usa mucho. A mí me gustan las almejas, ¿no? Y a quien no, a todo el mundo. No, plátanos, no. No, no, esas cosas no. El plátano, bueno. No, no, es que va en serio, no me gusta el plátano. Ah, bueno. Tiene mucha... No el plátano, ni la zanahoria, ni el petino, o sea, todas esas cosas no me gustan. Y no, no es coña. Yo alucino. No es coña, no es coña, o sea, no me gustan esas cosas. Bueno, bueno, está bien. Cada uno tiene su gusto, ¿no? Va a tener su movida. Y bueno, y vamos a... Se viene una noche hoy, la verdad es que brinda. Sí, sí, hoy viene bien. Hoy la luna va a salir para Vica y Mar. Te estás pasando de la raya. Ja, 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 ja. Sí, se viene un año que a fin de año, ¿dónde estaremos? ¿A fin de año? En fin de año estaremos, pues, en el Ramatá, el día 5 de diciembre en el Ramatá. Sí, sí. Y luego ya nos... Dios dirá. Dios dirá. Dios dirá. Dios dirá. Dios dirá. El mayo del año que viene, Dios dirá. Epa, cuidado. Anticipo que en mayo del año que viene se viene una movida que te caga, ¿no? Bastante. No, no sé qué es, pero ya me lo imagino. Bastante, bastante. Joder, estoy temblando, ¿eh? ¿Me duele? Tiembla, tiembla. Sí, sí, sí. Tiembla, tiembla, porque además hace creo que dos meses o tres meses, tú hiciste un especial de ellos. Ahora no caigo ahora, pero sí, hice un especial, bueno. Llevo un grupo extranjero. Ajá. Epa, cuidado. Ya más pistas no te puedo dar. Listo. Voy a empezar a investigar la emeroteca mía, o sea, voy a investigarme para ver si encuentro algún dato. Bueno, hija, yo, la verdad, como siempre, es un placer tenerte en la entrevista. Te espero en la radio ahí. Te vemos, hemos comprado pelucas nuevas, sin piojos, las hemos lavado con un poco de lejía, pero no, saldrá. ¿Has comprado blanca o todavía no? Tengo una blanca. Empecé a partir. Estás, estás... La compraste para mí, porque la última vez que fui no te tenías. Sí, y hay un rito de vikingo, una mojera. Eso sí, eso sí, no es bueno lo del vikingo, sí, no es bueno. Sí, sí, sí. Pero es un vikingo al revés, no lo vuelvo. Estos son los que llevan en el cuerno, pero... Al revés. Al revés, sí, 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 es para atrás. Los llevan mirando al norte, normalmente para el sur. Bueno, nada. Te agradezco mucho. Claro, el placer es mío. Ya sabes que en Viking Males tiene las puertas abiertas, todos mis eventos, sabes que estáis invitados. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento es mío, es, bueno, mutuo, ¿no? Es todo. Chao. No hay pasados, muchachos. A pensar que era el enano que ya la piste, ¿no? No, sí, bueno, es que lo vi ahí, en ciudad. La piste, se enfoca, mira, 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 mira. Ahí, ahí está, no enfoque, no enfoque. Bueno, bueno, encantado, si me voy para adentro ya. Sí, a disfrutar del juego. Pues te quiero ver con la camiseta en algún momento. La camiseta, que dame la camiseta. Vale, vale. Bueno, bueno. Hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Qué grande la entrevista con Irra, ahí contando cosas, cosas que están muy bien, anécdotas, alguna intimidad, un poco así, pero muy bien, la verdad. La hicimos fuera de la sala de bóveda, ahí pasaban coches, pasaban movidas. Y luego de esta entrevista con Irra, en donde contó un poco, casi la trayectoria de él como promotor de eventos.